La Brisa Verde La Brisa Verde Por el olay, por el olay, el azul de nuestro cielo En el cubano bollón, la vida también despierta Cuando el gallo siempre alerta, lanza al aire su cantillo Y en la cocina de guano y de troncos de palmera Y herve ya en la cafetera, el rico y sabroso grano Olé, 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 el rico y sabroso grano Olé, 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 el rico y sabroso grano Una pareja guajira sale cogida del brazo En la estrecha en tierno brazo, ella lo besa y suspira Y en su caballo galano, parte el guajiro libero Y se pierde en el pontilero cantando un punto cubano Olé, 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 cantando un punto cubano Olé, 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 cantando un punto cubano Oye, como canto yo Cuba, delicioso, alé Perfumado por las flores ¿Quién no ha visto tus primores? Oye, ni violón, ni gozo, bien Con dulcísimo vaivén Besan tus playas, tus mares Se columbian tus palmares Y mumbian todos los sementes Y adornan tu regia frente Blancos, lírios y azares Cubano, por eso yo soy cubana Y me muero siendo cubana Oye, por eso yo soy cubana Cubana, cubana, cubana soy Un punto cubano Cubano Un punto cubano Cubano Un punto cubano Cubano Hay alma triste Cuba, mi suelo querido Que de este niño adoré Un punto cubano ¡Uh! 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 ¡Suscríbete! Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cuna